Hola soy Lish y ahora amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el capítulo 191 del manga de Dr. Stone y considero que este es uno de los capítulos más épicos que hemos tenido hasta el momento en este arco y con justa razón debido a que se nos confirma que va a ser el penúltimo episodio ya que al final de este se nos dice que el próximo capítulo o sea el 192 va a ser el último del arco pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos una vez con la review y es así como se nos dice que el nombre de este capítulo es el grito de dios al mundo además como recordaremos todo el equipo de la ciencia que se encontraba en eeuu decidió comenzar el ataque contra los militares y brody debido a que habían recibido un mensaje de senku y hasta ahora no se nos reveló exactamente de qué trataba pero bueno al igual que nosotros de primera instancia brody intenta analizar el por qué están atacándolos si realmente no tienen oportunidad de vivir es ahí en donde magma nos da un indicio del plan que tienen ahora debido a que grita mil metros un segundo tratando de activar obviamente a la medusa aunque claramente se ve la poca inteligencia de magma debido a que esto solamente petrificaría a los que se encuentran en el territorio de eeuu y obviamente no alcanzaría al ejército de stanley que es el mayor problema ahora pero bueno gracias a que el dispositivo se encuentra bastante lejos obviamente el grito de magma no funciona y sigue el ataque pero lamentablemente gracias a esto y algunas otras pistas más brody se da cuenta del verdadero plan del reino de la ciencia revelándonos de esta forma lo que les había dicho senku porque si el plan es petrificar a toda la humanidad de nuevo con la luz de la medusa revelándoles de esta manera a los que se encontraban en eeuu que habían sido derrotados por el ejército de stanley y que la única oportunidad de ganar que tenían ahora era que utilizaran ese poder y destruyeran a la humanidad para poder salvarla después y claramente al escuchar el plan de senku todos salieron para intentar recuperar el dispositivo de petrificación a lo que empezamos a ver la total masacre que esto significaba debido a que obviamente no iban a poder derrotar a todos los militares y de hecho vemos varios paneles donde cada uno de los personajes va cayendo primero que nada se nos muestra a yokun y a otros personajes de relleno pero antes de caer mozu logra acercarse lo suficiente a brody como para quitarle la llave del cajón en donde había encerrado a la medusa logrando de esta forma que homura la atrape pero lamentablemente a pesar de que ella la toma instantáneamente le disparan en el brazo provocando que ella termine por soltarla y es así que al igual que homura todos se van sacrificando para intentar proteger la llave y que alguno de ellos logra abrir el cajón de hecho incluso se ve una escena de cómo kirisame a pesar de ya estar totalmente herida aún así alcanza a lanzar su lanza para que los militares no tomen la llave provocando que le dé tiempo a magma de tomarla y abrir el cajón pero lamentablemente antes de que pueda tomar la medusa le disparan de nuevo de esta forma llegando al terrible final de cómo todos han sido masacrados o al menos eso era lo que brody pensaba ya que rápidamente observamos cómo es que joel sale debajo del cuerpo de todos sus compañeros de hecho más específicamente debajo de king row por lo que podemos decir que en medio de toda la guerra ellos lograron protegerlo para que al final hubiera alguien que realmente pudiera activar a la medusa y claramente con la rápida acción que estos están haciendo brody para evitar que yo él la active cierra rápidamente el cajón atrapando uno de los brazos de joel dentro de este más específicamente el que poseía el reloj de esta forma es como brody decide preguntarle a joel el por qué los traicionó y claramente éste le responde que es su venganza por no dejarlo disfrutar de su copa de la victoria y de hecho las dudas de brody son ciertas debido a que prácticamente nadie en su sano juicio hubiera elegido al equipo perdedor ya que en sí incluso antes de la batalla el equipo de la ciencia sabía que iba a perder debido a la gran fuerza militar que tenía brody en ese momento pero claramente joel nos revela que debido a todo lo que pasó con el equipo de la ciencia se dio cuenta de la diferencia entre los dos grupos debido a que brody solamente lo mantenía vivo pero no trató de acercarse a él en ningún momento en cambio con casequi a pesar de no conocerlo y solamente hablarle por el teléfono pudo encontrar a alguien que lo entendía de cierta forma y es por esa razón que tomó la decisión de unirse al equipo de la ciencia revelándole de esta forma brody que no han perdido debido a que su plan consistía en captar ciertas ondas de radio las cuales desde hace mucho tiempo habían estado llegando a la tierra cada determinado tiempo haciéndole ver a brody como es que por medio de su reloj el cual es un receptor de radio puede captarlas y diciéndonos de esta forma que aquel que alguna vez fue su enemigo en este momento les va a ayudar a conseguir la victoria demóstrándonos que el mensaje que quería captar joel era aquel que mandaba el hombre del white con la voz de zengu provocando que la medusa petrifique a toda la tierra salvándolos a todos encontrándonos con la épica escena final de cómo todo empieza a ser petrificado y para finalizar se nos dice que este es el fin y el principio de todo el próximo capítulo será el desenlace del arco de américa del sur pero bueno es así como termina este episodio pero bueno ahora sí vamos a comenzar con el análisis y bien primero que nada quiero comentar que en la review pasada había dicho que posiblemente zengu iba a hacer algún tipo de cálculo como para no petrificar toda la tierra en sí sino más que nada la parte hasta donde se encontraba él y stanley pero a diferencia de esto se nos muestra que no pudo hacer el cálculo o algo así y es por esa razón que deciden petrificar toda la tierra sin más y bueno esto de cierta forma provocaría un problema grande ya que yo decía que solamente iban a petrificar una parte por el hecho de que alguien tenía que sobrevivir para después despetrificarlos y es por esa razón que al petrificar todo van a tener que utilizar una técnica similar a la que usaron en la isla del soyuz o bien podrían utilizar el plan de chrome que era hacer una especie de spray con el líquido despetrificador para que así puedan sobrevivir y de hecho la razón por la que no querían utilizar esto era precisamente porque en el caso de que volviera a suceder la petrificación de hace miles de años debería de haber varias ondas de petrificación haciendo imposible que pudieran sobrevivir a esto pero claramente esta situación es distinta ya que solamente va a ser una onda de petrificación lo que provocaría que si se puede utilizar el plan de chrome y es así como alguien si podría sobrevivir para después de empezar a despetrificar a todos los demás aunque algo interesante del plan de senku es que como ya mencioné van a petrificar a toda la tierra por lo que si con este plan van a petrificar a todos los que se encontraban en la isla del soyuz por otra parte también los que se encontraban en la aldea ishigami haciendo aún más complicado su regreso a japón y ahora sumándole a todo esto el hecho de que no sabemos si existía más población en el mundo o sea más personas que hubieran podido despetrificarse al igual que seno y senku pero bueno obviamente ellos se verían afectados por esta nueva onda de petrificación y bueno otro tema del cual quería hablar era el hecho de las muertes que tenemos debido a que se analizaba que posiblemente para hacer un poco más crudo doctor stone algunos de los personajes ya no podría ser revivido por medio de la petrificación pero debido a toda la cantidad de muertes que tenemos en este punto tanto en eeuu como con el equipo de senku podemos decir que lo más acertado es que nadie va a morir de hecho uno de los personajes que tendría más peligro aún sigue siendo yoga debido a que ya ha pasado algo de tiempo desde el momento de su muerte y puede que esto de cierta forma podría afectar pero bueno ahora sí hablemos del white man el cual creo que sí va a ser el siguiente enemigo además del último ya que en este momento el reino de la ciencia ha conseguido el poder de la petrificación por lo que realmente un enemigo como ibara o como seno ya no les podría hacer frente es por esa razón que solamente el white man es aquel que significa una verdadera amenaza por otra parte a pesar de ser el siguiente enemigo aún queda un arco que podríamos ver el cual se trata de la construcción directa del cohete pero bueno esto ha sido todo por la review de hoy espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios qué piensan ustedes acerca de este capítulo y qué teorías se les ocurrieron además de comentarme si creen que el siguiente arco si va a ser el último pero bueno antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a j daniel alvarado castillo 115 yair 119 césar soules kevin rangel luís macosta oscar jaltrex paulex 29 rades o hades emerson ventura al estadal mora y bárbara ninao y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye y y y y y y y y